Este año las exportaciones de las economías regionales van a alcanzar el orden de los 13.000 millones de dólares, que es algo así como el 15% del conjunto de las exportaciones argentinas. Pero la diferencia con el resto de la cartera de exportaciones argentinas es que a través de esas economías regionales, del limón, de la hierba, del té, del vino, de la lana y de muchas otras cuestiones, hay miles de argentinos que se conectan con el mundo. Venimos a presentar un indicador, o nos invitaron a presentar un indicador sintético de las economías regionales, como explicó recién Carola, es un indicador que se realiza cada tres meses, de manera continua la salida por parte de las estadísticas oficiales de los datos del PBI a nivel nacional. Un poco lo que intenta este informe es encontrar de manera conjunta una mirada común en ese sentido. Y reflejar en algún punto las especificidades y las dinámicas territoriales que tiene cada una de estas cinco regiones. Gracias.